¿Qué es la Fiscalía contra la Corrupción? Para que la población se acerque a las distintas fiscalías y en especial a la Fiscalía contra la Corrupción a denunciar si son víctimas de algún hecho delictivo y en este día que se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, pues el Ministerio Público, al igual que la Fiscalía contra la Corrupción, estamos en el compromiso de atacar ese fenómeno criminal.